Desde el Cusco, ciudad a la que llegué hace 43 años, elevo mi voz para poner la verdad sobre la mentira. Cuando tenía 15 años de vivir en esta ciudad, conocí a un ser de excepcionales cualidades artísticas. Y me hice sonido. Él había desarrollado su arte de una manera bastante particular. Había empezado pintando bellos tondos de madera y a lo largo de su trabajo decidió empezar a tallarlos para darle cierta dimensionalidad. Luego recalcó que el tallado no solamente le gustaba, sino que lo hacía bien y lograba efectos desayunadamente impresionantes. Este personaje, lamentablemente, hoy en día se encuentra enfrentado con algunos de los que fueron sus alumnos que injustamente, con mucha desenvoltura y sinvergüencería, se quieren adjudicar la autoría de este trabajo. Este documental está hecho específicamente para aclarar y para, como dije en principio, poner la verdad sobre la mentira. La madera hecha arte Luis Aguayo Rebollar El tallado en madera, arte antiguo y de mucho trabajo, ha llegado a una sublime expresión en los tondos de Luis Aguayo Rebollar. Este artista, tras años de persistente trabajo, ha perfeccionado su arte, logrando profundidades y detalles de extraordinaria riqueza. Los temas que yo recreo en mis esculturas, en realidad son proposiciones, ¿no? Tú vas a observar y sientes que no es el Cusco, pero no es necesariamente un árbol específico. La arquitectura colonial y los restos arqueológicos del Cusco, gracias a sus obras, se ve reflejada, nítida y exquisitamente, en sus tallados, que se encuentran alrededor del mundo. Creo que la autoridad universitaria ha estado muy acertada al, pues, escoger como primer expositor al señor Luis Aguayo, que es uno de los más destacados artistas que tenemos en nuestra ciudad y creo que en el país. Se inició hace ya muchos años, pintando sobre madera, hasta que sobrevino en él una idea atrevida, tallar con relieve sus diseños sobre la madera. Empezó modestamente y tras persistente trabajo, llegó a lograr acabados en alto y bajo relieve, verdaderamente impresionante. Estos trabajos, tan fuertes, tan dedicados, tan pocas veces vistos, en la anterioridad del arte, han hecho de Luis Aguayo Rebollar una personalidad única dentro del ámbito artístico. Sus tondos tallados están en palacios legislativos, museos internacionales y particulares, y ha obtenido, el merecido reconocimiento internacional. Su obra, tras años de enriquecimiento y detallismo, ha trascendido las fronteras del arte tradicional, convirtiéndose en un baluarte del arte cusqueño. Sin embargo, lamentablemente, han aparecido burdos imitadores, que osa, sin merecimiento alguno, atribuirse la autoría de esta largamente desarrollada técnica artística. Este pequeño documental tiene como objetivo hacer que todo el mundo reconozca a Luis Aguayo Rebollar como el único autor y creador de los tondos tridimensionales tallados en madera del Perú. Puesto que es injusto que otras personas que no han creado esta obra se atribuyan en el hecho de autor. Parrafaseando a José Ingeniero, el creador del hombre mediocre, él escribió, La injusticia genera la inmoralidad social y nosotros estamos contra esa inmoralidad social. Muchas gracias. 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 Gracias.